Un joven fue ejecutado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y su cuerpo maniatado fue arrojado a los cocodrilos. Personas que visitaban el cocodrilario, que se forma en el estero de Barra de Santa Ana del río Balsas, quedaron consternadas cuando vieron que un cocodrilo llevaba entre sus mandíbulas el cuerpo de una persona arrastrado de una pierna. Los cuerpos de auxilio, policías y militares que acudieron al lugar del hallazgo organizaron el rescate del cuerpo. En lanchas, ahuyentaron al cocodrilo y luego alejaron a otros que ya se disponían a destazarlo, logrando llevarlo hasta una orilla. El fallecido fue identificado como Venancio Soberanis Pantoja, de 20 años, originario del puerto de Lázaro Cárdenas. Su cuerpo presentaba huellas de las enormes mordidas del reptil, que prácticamente dejaron en los huesos una de sus piernas y la otra con enormes dentadas. La subprocuraduría de Lázaro Cárdenas ya investiga las causas del deceso de este hombre, cuyo cuerpo fue arrojado a los cocodrilos amarrado de pies y manos. Con información de redacción, informa Cuasar TV.